Música Cocinero, cocinero, enciende bien la candela Y prepara con esmero un arroz, una bichuela Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro Trabando en el carbón, cocinando me doy una maña Que no hay en España quien guise menos Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior Sin pensarlo de repente, yo me guise un arroz con fideo Que el señor más decidente, que el señor más decidente Tiene que chuparse Lo veo Cocinero, cocinero, enciende bien la candela Y prepara con esmero un arroz, una bichuela Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro Trabando en el carbón Si guisando se apaga los niños Me canto un tanguillo, te iban todos los hijos Y por arte débil y virloque Sin un palitro que se enciende el fogón Y ahorrativo no me ganan Porque guisos de amarse barato Y me paso la semana Y me paso la semana con agua Cocinero, cocinero, enciende bien la candela Y prepara con esmero un arroz, una bichuela Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro Trabando en el carbón